Feria Regional Villa Insurgentes 2023 Un video presentado por nuestro paisano, el señor Panchito Salas México lindo y querido, como dice la canción Y como no, si es aquí, en nuestros pueblos donde tenemos las mejores costumbres y tradiciones Que forman parte de nuestra emblemática identidad Además, tenemos una forma muy peculiar para celebrar Y un ejemplo de ello fue este 19 de marzo Que ha sido ya por muchos años una de las fechas más especiales Para la comunidad de Villa Insurgentes, el calabazal Sombrerete Zacatecas Y sus alrededores, pues con gran alegría y devoción Es realizada la feria en honor al santo patrono, el señor San José Se trata de una festividad que logra reunir a cientos y cientos de familias de la región Y al mismo tiempo, es un motivo para que nuestros paisanos regresen a esta tierra Que los vio nacer y revivir recuerdos irrepetibles Esta fecha viene acompañada de diferentes actividades y espectáculos Para el disfrute de los visitantes y locales La parroquia del señor San José luce en todo su esplendor Y ahí, al fondo, el santo patrono adornado por cientos de flores amarillas En un altar que sin duda, nos hace ponernos a sus pies Desde muy temprano, el grupo de danzantes comienzan a aclarar el día Con su baile y su ritmo El cual es adornado por sus distinguidas vestiduras en honor al santo patrono La parroquia del señor San José luce en todo su esplendor La parroquia del señor San José luce en todo su esplendor La parroquia del señor San José luce en todo su esplendor Gracias por ver el video. 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 Al mismo tiempo, familias enteras del pueblo ya preparan y ofrecen la tradicional reliquia. A esto le sumamos otros eventos como la elección de reina. Este año fue elegida la señorita Adriana Salas para portar la corona. El tradicional coleadero, la antorcha 2023, la presentación de grupos musicales en vivo y, por supuesto, el espectáculo de la pirotecnia y quema del árbol de pólvora no se hicieron esperar. Convirtiendo esta fecha en un día de los más especiales para los presentes. Y como ya es costumbre, las principales calles de la comunidad se cubrieron de diferentes puestos, ofertando distintos productos y riquísimos antojitos mexicanos. Como las tradicionales y únicas tortas de chorizo, carnitas o combinadas. Sin duda, una delicia de feria y convivencia familiar, donde chicos y grandes se divirtieron en los juegos mecánicos, con la adrenalina a flor de piel. Así son nuestras ferias, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Una tierra simplemente encantadora. ¿Y tú? ¿Cómo te la pasaste? Yo soy Jessy Mesa y esto es Me Encanta Mi Tierra.